Muchachita linda, muchachita buena, eres tú la dueña de mi corazón Con dulces ternuras, das calor al sueño y avivas el fuego de nuestra pasión Porque sintetizas la gracia infinita, el manto sutil de mi ensoñación Eres muchachita, humilde y sencilla, el mejor poema de mi inspiración En esta canción de felicidad, solo para ti dulce miel Laten mis anhelos que son, caricias y besos de miel Juntos viviremos y olvidaremos, penas, tristeza y dolor Cantándole al viento, nuestro gran amor Porque sintetizas la gracia infinita, el manto sutil de mi ensoñación Eres muchachita, humilde y sencilla, el mejor poema de mi inspiración En esta canción de felicidad, solo para ti dulce miel Laten mis anhelos que son, caricias y besos de miel Juntos viviremos y olvidaremos, penas, tristeza y dolor Cantándole al viento, nuestro gran amor Cantándole al viento, nuestro gran amor Esa Laten mis anhelos que son, caricias y dolor En esta canción de felicidad, solo para ti dulce miel En esta canción de felicidad, solo para ti dulce miel